Hola amigos, yo soy Miguel y este es vuestro canal Comprar acciones de bolsa. Ha llegado la época de presentación de resultados, hay varias empresas que están presentando resultados, empresas españolas y empresas americanas, de los nueve primeros meses del año aproximadamente, y es el momento de que aprovechan también para comentar entre sus accionistas cómo van a ser sus próximos dividendos. Y entre las empresas españolas hay muchas que hacen, que pagan sus dividendos utilizando lo que se conoce como script dividendos, dividendos en acciones pero utilizando ampliación de capital para acciones. Entre ellas pues la más conocida quizás es Iberdrola por ser una de nuestras eléctricas más importantes y más internacionales. Pero también hay otras empresas como Ferrovial que también utiliza el script dividendos. Y creo que no es un sistema de pago de dividendos que es demasiado conocido o demasiado entendido por los inversores. Y por eso es el vídeo de hoy. Lo primero, antes que nada, comentaros el descargo de responsabilidad porque igual que ya he comentado Iberdrola o Ferrovial, vamos a hablar de alguna otra acción. Y en ningún caso es una recomendación de compra o de venta. Siempre, cada vez que tengáis que decidiros por la compra o de cualquier activo financiero, primero tenéis que examinar si cumple con vuestras expectativas, tanto de rentabilidad como de riesgo. Primero vamos a ver qué es un script dividend. Como os estaba diciendo, ahí se reparten dividendos en acciones, pero también el script dividend es un reparto de dividendos en acciones, no es un reparto de dividendos en efectivo, sino lo que se paga es con acciones, pero procedentes de una ampliación de capital liberada. Contablemente, esto es un beneficio para la empresa porque, de momento, no tiene que sacar dinero de caja para pagar ese dividendo. Y contablemente nos supone una salida de efectivo. Hay dos formas de hacer este script dividend. Primero, hacer esa ampliación de capital, con lo que se aumenta el número de acciones en circulación y luego recomprar esas acciones en el mercado y reducir otra vez el capital, eliminarlas, amortizarlas o dejarlas que vayan creciendo poco a poco. Lógicamente, para nosotros como inversores tiene unas ventajas y unas desventajas, pero que las vamos a ver un poquito más allá. Primero, vamos a ver también cómo funciona ese script dividend. Para los que no habéis recibido nunca el script dividend, digamos que a cada acción, a cada accionista, recibe un derecho por cada acción que tenga en cartera. Esos derechos tienen un precio fijado por la empresa. Hay empresas que los recompran a ese precio fijado o empresas como Iberdrola, que directamente lo que te da la opción es de recibir el dividendo en efectivo, realmente no hace una recompra, sino simplemente o te da efectivo o te da esos derechos que para cada acción nueva que vayas a recibir necesitas acumular una serie de derechos que los determina la propia empresa en función, pues bueno, hay una fórmula que la verdad es que es complicadísima. Yo la he leído 200 veces y no me acabo de enterar muy bien cómo es, pero sí que sé cómo funciona básicamente. Digamos que la empresa determina cuál va a ser su dividendo, imaginaros 0,50 céntimos por acción, y en función del número de acciones en circulación que hay en los días previos a esa ampliación de capital, el número de acciones que tiene prevista emitir para pagar ese script dividend, pues determinan cuántos derechos son necesarios. La fórmula, ya te digo, es complicadísima. En todas las ampliaciones de capital, como todas pasan por la CNMV, y hay un escrito, un anuncio por parte de la empresa, en todas aparece la fórmula. Lo que pasa es que, ya te digo, es un poquito complicada, es una fórmula matemática y no me he parado mucho a analizarla porque tampoco me interesa. Yo sé cómo sale, o sea, cómo se forma o cómo deciden cuántos números de derechos son necesarios para cada acción y con eso me van. Esos derechos, como te estaba comentando, te dan, imagínate lo que estábamos diciendo, de 0,50, que te van a dar 0,50 céntimos por cada derecho, y si la acción cotiza a 10 euros, pues aproximadamente te dicen, pues vas a necesitar 20 derechos para comprar una acción nueva. Luego esos derechos empiezan a cotizar en bolsa, cotizan libremente, igual que si fuera una acción, y lógicamente pueden subir de precio o pueden bajar de precio. Si la acción está subiendo de precio a partir de que haya presentado esos resultados y haya dicho que vas a pagar ese dividendo, pues puede que los derechos en mercado valgan 0,52, 0,53, 0,55, y por tu propia iniciativa y por tus cuentas, que hagas tus cuentas, pues te resulte más interesante ver esos derechos a mercado, porque los puedes vender igual que si fuera una acción. Lógicamente, cuando vendes esos derechos tienes que pagar luego, pues la parte que te corresponda a la declaración de la renta por la venta, el beneficio que has obtenido. Cuando recibes el dividendo en efectivo, cuando decides venderle esos derechos a la empresa, porque te los vaya a recomprar, ya te descuentan la parte correspondiente a Hacienda, igual que si es un dividendo en efectivo, es exactamente igual. Estas ampliaciones de capital suelen tener un calendario, el calendario del escrito dividendo. Primero se comunica a la CNMV cuál es ese importe del dividendo que va a ser, el número de derechos de asignación gratuita para obtener una acción nueva, y digamos que cuál sería ese calendario, que ese calendario que te he puesto aquí es el de Ferrovial de este año. El 2 de noviembre, pues, publica en la CNMV lo que se llama Ferrovial Dividendo Flexible, y luego el 3 de noviembre empieza el periodo de cotización de esos derechos, de asignación gratuita, y empieza el plazo para solicitar a la compra de esos derechos a Ferrovial. Nosotros como accionistas tenemos un tiempo, en este caso es hasta el 16 de noviembre, para decidir si vamos a vender esos derechos en mercado, si queremos que nos los recompre Ferrovial, o si queremos acciones nuevas. Todo eso, si queremos acciones nuevas, o queremos que Ferrovial nos recompre los derechos, habitualmente se hace a través de nuestro broker. A nuestro broker nos saldrá un comunicado, por ejemplo, en ING, te aparece ahí un comunicado de qué es lo que quieres hacer con tus derechos, si quieres recomprar acciones nuevas, o vas a solicitar que te los recompren. Si no cuadran, porque imagina que te dan, que tienes 110 acciones, y te dan 110 derechos, y puedes intercambiar 100, esos 10 derechos que te sobran, puedes solicitar o que te los recompre la empresa, o venderlos a mercado, como a ti te parezca bien. Una vez que esa ampliación termina de ejecutarse, pues las acciones nuevas empiezan a cotizar en el mercado. Y tendrías, si has decidido que por esas 100 acciones que tenías, imaginaos que te corresponden 10 acciones nuevas, y si tenías 100, pues ahora tienes 110 acciones. Vamos a ver un poco qué ventajas, y qué riesgos o desventajas tiene para nosotros como acciones. Si decidimos ir a la ampliación de capital, pues vamos a recibir acciones nuevas. La ventaja que tenemos, es que postergamos el pago de impuestos indefinidamente, mientras que no vendamos esas acciones, no vamos a pagar impuestos, porque tú te van a tocar esas 10 acciones, la empresa te da esas 10 acciones nuevas, y tú no has pagado ningún impuesto. Y tú cuando recibes un dividendo en efectivo, siempre el broker, si te correspondían esos 50 céntimos, te le vas a descontar ese, me parece que es un 19%, vamos a redondear un 20 para que este ejemplo salga bien, pues si te correspondían 50 céntimos, si te corresponde pagar un 20% de impuestos, pues te darían 40 céntimos, porque 10 los pagan por tu cuenta a Hacienda, que luego en la declaración de la renta, pues se hace el cómputo, y tú pones cuánto has pagado de esos dividendos, cuántos dividendos has recibido, y depende de lo que hayas ganado, tus ganancias de capital y ganancias de trabajo, pues te corresponderá pagar más o menos. En caso de que sea un script dividend con recompra de acciones, o sea, que la empresa si ha emitido mil acciones, imaginaros, para pagar ese dividendo, luego recompra esas mil acciones en el mercado, digamos que el número de acciones en circulación antes y después del script dividend, es el mismo número, pero sin embargo tú tienes más acciones, o sea, tú tienes una, te corresponde una parte mayor del negocio, entonces realmente es una remuneración real, o sea, si mañana el beneficio por acción aumenta, como tú tienes más acciones en cartera, pues te va a corresponder más beneficio. ¿Qué riesgos o desventajas tiene para el accionista? Pues que no haya esa recompra de acciones, entonces el número de acciones en circulación va a ir aumentando año a año. Tu participación en la empresa, si no decides ir a la ampliación de capital, se va a ir diluyendo, va a ser menor cada vez, supone una minoración de la cuota de participación en el capital social de la empresa. Y en caso de ir a la ampliación de capital, que tú decidas, vale, yo sí que quiero esas 10 acciones nuevas, no va a cambiar tu participación, porque no se van a recomprar y amortizar acciones nuevas, vas a seguir teniendo la misma participación en el capital social de la empresa, y realmente no es un dividendo real, tú no estás recibiendo nada, porque si tienes el mismo número de más acciones, pero tu participación en la empresa es la misma, realmente no ha recibido nada. Las empresas, además, otro problema que tenemos como accionistas es que las empresas que emiten acciones de forma indiscriminada, sin recomprarlas, para pagar dividendos, tienden a empeorar su evolución bursátil. Recordar que hace unos días os hablaba de las empresas caníbales, las que no hacían más que recomprar acciones, uno, un año y otro año y otro año y otro año, y lo que hacían era disminuir el número de acciones en circulación, y lo habitual es que, como los beneficios por acción tienden a subir, pues la cotización de esas empresas también tiende a subir con el tiempo. Vamos a ver un ejemplo claro de lo que es una empeoración por culpa de emitir acciones de forma indiscriminada. El Banco Santander es una de las empresas que, y estamos aquí hablando desde el 2006, es desde cuando tengo más o menos cotizaciones y he encontrado el número de acciones en circulación. Si miramos más atrás, ha habido todavía muchísimas más ampliaciones de capital. Porque el Banco Santander ha hecho 200.000 ampliaciones de capital, muchísimas. Muchas han sido para pagar script dividendos, o sea, para pagar el dividendo, pero también ampliaciones de capital para aumentar su core capital, para, bueno, lo del Banco Santander ha sido un pequeño desastre, ha sido una pérdida de valor para el accionista tremenda. Mirad, en el 2006 tenía 6.700 millones de acciones en circulación, o sé más, 6.700 millones, sí, 6.700 millones de acciones, lo que serían 6,7 billones americanos, pero no, son 6.700 millones de acciones a millones europeos. Porque no sé si lo sabéis, los billones americanos no son igual que los billones europeos, los billones, un billón europeo es un millón de millones, sin embargo, un billón americano son mil millones. Cuando se hablan de billonarios europeos y billonarios americanos, igual que cuando se habla contablemente de billones en acciones europeas y billones en acciones americanas, no estamos hablando de los mismos billones. Pero bueno, hecha así, los términos son con los ajones y los que no son con los ajones. Bueno, que nos vamos de Madrid, o que me voy de Madrid. De 6.700 millones de acciones que tenía en el 2006, en el 2021, tiene 17.272 millones. O sea, ha multiplicado casi por 3. Cuidado que ya en el 2020 fue el punto de inflexión y el Banco Santander ha empezado a hacer una recompra de acciones y ha dejado de emitir script dividend para pagar dividendos, ha empezado a pagar dividendos en efectivo. Por fin, al cabo de tropecientos años, se dan cuenta de que están destruyendo valor para el accionista. Fijaros que esto es el 31 de 2006 y más o menos 22 de diciembre, porque era muy difícil coger en el gráfico el 31, valía la cotización del Banco Santander 12,32. Y más o menos a fecha del 2021, que más o menos estará por aquí, más o menos a la cotización que estamos hoy, estamos con una cotización de unos 2,60. Hemos dividido, se ha perdido como 6 veces la cotización, no 6, 5 veces, 5 veces. Esto se ha multiplicado por 3 y la cotización se ha dividido entre 5, por malos resultados del propio banco, por la situación financiera del propio banco y, obviamente, por el efecto de dilución del número de acciones en circulación. Porque si no se hubieran dividido, o sea, no se hubieran multiplicado por 3 las acciones, estaríamos hablando de una cotización de unos 7, 8 euros respecto a 12. ¿Es así o no es así? Eso es matemática pura. No hay nada que inventar. Vamos a ver cómo ha pasado en Iberdrola. ¿Qué ha pasado en Iberdrola? Que es otra de las acciones que te ponía aquí como ejemplo. Esto es un terminal TIR, que es un terminal de pago que yo utilizo porque el año pasado hice un curso de bolsa, que también yo hago mis cursos de bolsa para aprender un poquito más, para poder compartir con vosotros los conocimientos y para que mis resultados como inversor cada vez sean menos. Bueno, pues el año pasado hice un curso de bolsa impartido por un inversor importante, conocido y reconocido. Yo utilizaba este terminal y me gustó mucho y por eso me compré. Es de pago. No es necesario comprarlo. Pero muchas de estas informaciones se pueden encontrar libremente. Lo que pasa es que para mí me resultaba cómodo y no me importaba pagarlo y lo pagué. Bueno, en 10 años la cotización de Iberdrola ha pasado de unos 4 euros. Actualmente está sobre los 10, pero ha llegado a un máximo de 12. Se ha multiplicado 1 por 3, 4 por 2 y pico. Aquí un retorno de un 152% aproximadamente. Un 9,7% de crecimiento compuesto en estos 10 años. Fijaros que ha tenido aquí, esto suele pasar mucho, que hay un tiempo que la cotización sube pero de repente se para y se comprime y hasta que no empiezan a expandirse los múltiplos no vuelve a saltar la cotización. Y esto es cuando nos da oportunidades de compra muy interesantes para acciones, buenas acciones. Utilizando este este terminal de información vemos que aquí el promedio de acciones no me da todo. Fijaros que sobre todo para acciones europeas suele fallar un poquito en toda la información porque suele faltar algo de información. En acciones americanas no suele faltar nada de información pero con todo y con eso es bastante complejo. Bueno, pues el promedio ponderado de acciones en circulación esto eran 5 millones de acciones 5 millones 307 mil acciones en el 2009 y a fecha de hoy el número de acciones en circulación en el 2 esto es actual el ETM es el año actual podemos coger el 2021 o el año actual como queramos pero fijaros que es más o menos el mismo unos 6 millones ha subido un millón de acciones que efectivamente ha subido el número de acciones en de cotización pero estamos hablando de 5 millones a 10 como un 20% aproximadamente probablemente nos llegue porque a ver eran 5 millones 300 sí un 17 18% de acciones en circulación cuidado el número de acciones en circulación que aumente el número de acciones en circulación es malo cuando no sube el beneficio por acción pero si subiera si sube constantemente el beneficio por acción si hay más acciones en circulación a nosotros como accionistas digamos que no nos repercute porque lo que nos repercute es el beneficio por acción nos repercute en el sentido de que somos propietarios de una parte de la tarta menor pero sin embargo si el beneficio por acción está aumentando pues eso es bueno ¿qué pasa? que normalmente Iberdrola tiene un programa de recompra de acciones que a lo mejor en un momento determinado en determinados años porque la situación no era la mejor probablemente 2008 2000 estos años 2009 que estábamos en la crisis en medio de la crisis financiera no quería dejar de pagar ese dividendo a sus accionistas pero tampoco quería descapitalizarse o sea recomprar las acciones ni dar dividendo en efectivo y todo ese dinero se ha ido digamos no ha salido de caja pero a cambio de los accionistas hemos reducido nuestra participación a partir de ese momento más o menos del 2015 2016 pues ya digamos que se mantiene el número de acciones estable incluso en estos dos o tres últimos años ha reducido un poquito porque el pico máximo lo tenemos en 2018 pero a partir de ese 2018 ha reducido un poquito el número de acciones en circulación pero bueno esto es más o menos casi mantenerse estable que ha pasado la cotización ha reflejado que sí que hay valor para el accionista y no se está destruyendo valor para el accionista esa es la diferencia de aumentar pagar con script dividend y aumentar dividendos por otra serie de razones de forma indiscriminada y mantener una política de dividendo aunque sea pagando en acciones que a nosotros como accionistas nos viene bien si se recompran luego esas acciones al mercado y como obtenemos cada vez un mayor beneficio por acción y bueno creo que ha quedado o bajo mi punto de vista probablemente ha quedado claro lo que es el script dividend si tenéis dudas por favor ponedlo en los comentarios si os ha gustado el vídeo estaría bien un like de que os ha gustado sabéis que os podéis suscribir al canal y también activar la campanita de las notificaciones para recibir mis vídeos a medida que los vaya subiendo y por supuesto si compartís este vídeo entre vuestros amigos pues que quieran obtener mejores rentabilidades por sus inversiones pues os estaría muy agradecido espero que tengáis felices inversiones y nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo con el próximo vídeo Gracias.